¿Qué pasa si la municipalidad nos llamó? Colaboramos con ellos, tuvimos desde la mañana hasta la tarde, trabajando fundamentalmente, desagotando dos de las lagunas que había en donde estaban fundamentalmente las comidas, el patio de comida que tenían. En esa zona estaban dos lagunas, así que estuvimos sacándola con nuestro camión desostructor que hace también este caso de aspirar el agua y fueron varios viajes que aspirábamos, íbamos y tiramos el agua y así se pudo desagotar todo y quedó en perfectas condiciones. Porque a la tarde se usó todo eso realmente porque trabajamos porque toda nuestra gente iba a estar en este festival que ha organizado la ciudad y que le venía bien al ánimo de toda nuestra ciudad que ha participado en forma masiva. La cooperativa siempre también quiere y está siempre colaborando en este caso, también colaboramos con la parte eléctrica que estuvieron revisando las conexiones, a ver cómo habían quedado después de la lluvia. Y también participamos en algunos tendidos de redes para acercar energía a varios lados porque eran, digamos, muchas carpas, muchas cosas que no tienen normalmente el paseo del riel y que hacen al servicio eléctrico. También ahí teníamos servicios de internet, en wifi, es decir, la cooperativa proveyó una serie de servicios a este festival que nos pareció interesante estar siempre porque es, bueno, la cooperativa se debe a su ciudad. ¿Cuánta gente trabajó ayer, día domingo también, para tener en cuenta estas cuadrillas que trabajaron para poder desagotar las lagunas? Mira, alrededor de unas 5 personas estuvieron trabajando, te diría un poquito más, capaz que 7 personas en total tuvieron trabajando para ayudar en las distintas tareas que interviene prepararnos en esto. Así que, bueno, la cooperativa siempre tiene preparada la infraestructura para trabajos extraordinarios que suceden como sucedió este. Así que, bienvenido sea que nuestra cooperativa siempre esté preparada técnicamente y económicamente para poder actuar frente a las contingencias que se dan y que se presenten en instantes.